Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo mis conocimientos, los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos, todos, todos sus sueños, señoras y señores. Es por eso que si me ves aquí rompiendo un récord Guinness, rompiendo un récord de disciplina extraordinario, todos los días leyendo un libro sin fallar durante 428 días, señores. Imagínense eso, 428 días sin fallar uno solo. Eso es lo que estamos haciendo. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo multiplicar los resultados en tus ingresos y en tus ventas. Como saben, en todo este tiempo vamos a estar hablando sobre ventas, por lo menos hasta el episodio 500 de Perú, que ya se acerca menos de 72 días para el evento de Perú, en donde vamos a estar hablando de una gran sorpresa, señores, de Facebook, de cómo vender miles con Facebook. ¿Quién quiere aprender a vender miles con Facebook? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Quién quiere aprender a vender más de su empresa, de su producto, de su servicio, como profesional, como coach, conferencista, autor, vendedor de infoproductos, afiliado, dueño de un negocio tradicional? ¿Quieres aprender a vender más con Facebook usando una fanpage, viralización, todo tipo de redes, utilizando la publicidad, utilizando la automatización con el chatbot, la nueva herramienta que hay hoy en día? Si lo quieres, déjamelo aquí en los comentarios porque vamos a estar en Perú haciendo historia, señores, en Perú haciendo historia, episodio 500 de El Club de la Mente. Prepárense porque ya llegó la hora. ¿Ustedes saben algo? A partir del episodio 500 vamos a tener un cambio tremendo en El Club de la Mente. Y el cambio es el cambio... ¡Qué sorpresa! Campeón dice, saludos desde Estados Unidos. Señores, muchísimas gracias. Por supuesto que hago esfuerzo. Déjame aquí en los comentarios desde dónde nos estás viendo, desde México, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay. ¿Desde dónde nos ves en esta noche? Ese es mi objetivo, señores. No importa, de hecho, si me veo una persona 10, 50 mil, 50 mil, 500 mil, porque esa es la manera de hacernos leyenda. Esa es la manera de hacerte parte de la historia. Si tú también quieres ser leyenda en tu vida, si tú también quieres ser un ser extraordinario, tienes que estar totalmente dispuesto, totalmente dispuesta a entregar toda tu energía, a entregar toda tu pasión, a entregar toda tu vida por aquellas cosas que anhelas. Entonces, fíjate, los grandes hombres han entregado toda su vida, cada segundo, a esas cosas que anhelan. Los hombres normales regularmente han entregado su cuerpo a un jefe, por ejemplo, y punto. Saludos a todos, gracias por estar conectados. Un abrazo para cada uno de ustedes. Yael, segura, gracias. Bueno, hablemos de cómo tener resultados duraderos, cómo hacer que se multipliquen tus ingresos de manera metódica. Hoy voy a hablar de un libro que se llama Results That Last, de Kent Stodder. Results That Last, de Kent Stodder. Y este libro habla al respecto de cómo controlar a tu equipo, literalmente, de cómo controlar a tu equipo de trabajo. Es fundamental, te lo voy a decir. Ese es mi máximo. Bueno, tengo dos retos en mi negocio hoy en día. El primero es controlar a mi equipo. Y el segundo, es decir, aprender a controlar a mi equipo. Me refiero a darles el orden, la organización, la visión, los métodos, las herramientas correctas, para que todos tengan resultados. Mi equipo de telemarketing, como sabes. Y mi segundo reto es saber medir bien la cantidad de tráfico, el grifo de tráfico. Porque a veces mandamos demasiado tráfico al punto de que uno de mis miembros del equipo de vendas dice, ya no puedo con tantos prospectos. Y a veces cierro demasiado la llave del tráfico y me dicen, no tengo prospectos, no tengo a quién llamar, no tengo a quién ofrecerle estos productos. Entonces, fíjate qué interesante. Esos son los dos grandes retos, pero hoy el libro de Kent Stodder, de Resultados Duraderos, nos habla al respecto de cómo controlar a nuestro equipo de trabajo. ¿Tienes un equipo de trabajo hoy en día, sí o no? ¿Cuántos miembros son tu equipo de trabajo? ¿Son acaso tres personas, cinco, diez, quince, cincuenta, quinientas personas? ¿Cuántos empleados, cuánto equipo tienes hoy en día que te apoya? Pues bueno, si no tienes equipos y la respuesta es ninguna, ningún equipo, soy yo solito, el único empresario, y la empresa, el emprendedor que hace todo, hasta limpia, abre la puerta, es el que responde el teléfono, el que escribe los correos electrónicos. Si tú eres todo, entonces aprende a organizarte a ti mismo, porque ese es el problema por el que los emprendedores nunca llegan a ser empresarios. Sencillamente porque no se organizan, no se coordinan de ninguna manera, entonces hacen las cosas a lo loco. Sobre todo en Latinoamérica, tú sabes, en Latinoamérica existe el mayor porcentaje de emprendimiento, o uno de los mayores porcentajes de emprendimiento en el mundo. ¿Qué significa esto? Que somos muy emprendedores, nos gusta iniciar negocios, nos gusta hacer cosas. Sin embargo, también Latinoamérica tiene uno de los mayores índices de fracaso en los negocios. Muchos les gusta iniciar las cosas, pero no las hacen bien, y por lo tanto fracasan, quiebran en sus negocios rápidamente. ¿Por qué? Debido a la falta, te voy a decir, algunos dicen hay muchas razones, para algunos será el dinero, para otros las oportunidades. Puede ser, puede ser. Sin embargo, te lo voy a decir que yo puedo resumir todas las causas por las cuales muchos negocios quiebran en una sola. Y es falta de organización. En Latinoamérica, ese es el gran problema, falta de organización, de disciplina en el manejo de las reglas de trabajo. Tú vas a ver a una empresa cualquiera, que sea latinoamericana, y que no sea la más exitosa del mundo, obviamente, porque si no tiene estándares mundiales. Pero una empresa regular, que no le va muy bien, y tú vas a ver empleados que no tienen ni idea de qué hacer. Tú vas a ver empleados que les dan instrucciones y no hacen nada. Tú vas a ver empleados que les dicen cosas y lo hacen todo a medias. ¿Por qué? Porque no hay una organización y control. Tú vas a ver miembros de equipos de trabajo que dicen, no, no, hay que se quede, mañana lo hacemos bien. Y nunca lo hacen bien, y siempre se queda igual. ¿Cómo es tu empleo? ¿Cómo es tu empresa? ¿Cómo es tu negocio? Te lo voy a decir, mi empresa tiene muchos retos. Hace algún tiempo tuvimos el reto de soporte al cliente, muchas personas, teníamos tantas personas preguntando que no podíamos dar soporte al cliente. Solucionamos ese problema. Después teníamos el problema de que no habían prospectos, solucionamos el problema. Después teníamos el problema de que había muchos prospectos. ¡Qué bueno! Pero fíjate, ¿qué pasó entonces? Tú tienes que analizar cómo organizar tu negocio de la manera correcta para que dé los mejores resultados posibles. Y ya lo decía, creo que Abraham Lincoln, si me pusieran a botar un árbol y me dieran cinco horas, yo pasaría cuatro horas y media afilando el hacha. Afilando el hacha, es decir, preparando, coordinando, organizando las cosas. Entonces, razón número uno por la que muchos negocios fallan y el título de hoy es ¿Cómo multiplicar tus resultados? Organízate mejor. Organízate mejor a ti y a tus empleados, a tu equipo de trabajo. Y eso va a hacer que ganes más dinero. ¿Por qué? Porque vas a producir más, vas a hacer más ventas, vas a atender a más clientes, vas a hacer mejores ventas, vas a dar mejor servicio a los clientes, vas a tener una empresa que opera hacia adelante. Organizarte, simplemente por organizarte. Saludos Jordi, ¿Cómo estás? Adriana, buenas noches. Saludos desde Perú, dice Jaime Juan Ramón. Somos siete, dice Escuela de Lenguas. Sebas, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué preguntas tienen, señores? Sebas dice, ¿Por qué hay fracaso? Porque no hiciste las cosas con orden. Esa es la respuesta, Sebas. Fíjate, muchísimas personas dirán, ¿Por qué el universo no quiere? Si tienes alguna pregunta, déjamela aquí. Porque el universo no conspiró a tu favor, porque el fracaso es parte del éxito, porque el fracaso es el camino. No, señores. El fracaso no es el camino al éxito. Esa es una palmada en la espalda para los fracasados. Quien dice, el fracaso es el camino al éxito, es una palmada en la espalda para que los fracasados se sientan bien, como una excusa para mantener su fracaso. Pero la realidad, señores, es que si tú fracasas, es porque no hiciste bien las cosas, porque no seguiste los procedimientos adecuados para conseguir el resultado. Una cosa es positivismo, señores, y otra es la realidad. Saludos, Alex. Saludos, Yuzuque. Saludos, Luis. Nos falta compromiso. Dizahuida. Excelente mensaje. Gracias, señores. Gracias. Saludos a todos. Saludos a César, a Marquet Calle y a Sofía Clas. Saludos a toda la gente. Compartan la transmisión, por favor, para llegar a más personas. Entonces, ahora sí hablemos de cómo, cuánto tiempo debo fracasar para tener éxito. Nada. Yuzuque, puedes empezar ya a tener éxito. Puedes empezar ya. Te lo puedo decir. Yo no, cuando inicié mi negocio, nunca dije, ay, tengo que fracasar muchas veces para tener éxito. ¿Quién quiere fracasar muchas veces? Nadie. Nadie, señores. ¿Sí? Yo no quiero fracasar ni una sola vez. Quiero tener éxito, 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 resultados, resultados, ingresos, ingresos, crecimiento, permanentemente, permanentemente, señores. Nunca quiero, ay, fracasé, pero es camino al éxito. No, es cierto. ¿Sí? Si tú aprendes, claramente, lo que aprendes fue que hiciste mal. No aprendes un camino al éxito. Lo que aprendes es esto lo hice mal, lo mejor o bueno, perfecto. Si no hubiera, si yo hubiera sabido esa información antes, no hubiera cometido el error y no hubiera fracasado. ¿Cuál fue lo más complicado que pasaste al emprender, dice Leopoldo? ¿Qué te puedo decir? Lo más complicado que pasé al emprender, para mí no fue tan complicado, pero fue el trabajar 18 horas al día, verdaderamente. Te lo puedo decir. Y hoy en día sigue siendo igual. Hay personas que dicen, hay que trabajar inteligente. Sí, yo trabajo inteligente, yo uso metodologías para vender por internet, lo cual me permite obtener ingresos mayores al 1% de la población del mundo. Tú lo sabes. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas gana poquísimo dinero. Pero todas estas metodologías, aunque son inteligentes, mientras más tiempo paso enfrente de la computadora, más dinero gano. ¿Por qué? Porque hago más cosas, ¿sí? Hago más sistemas, hago más productos, hago más negocios, hablo con más clientes, etc. ¿Sí? Perfecciono sistemas. Entonces, lo más complicado fue trabajar 18 horas al día y saber que ese es el camino. Si tú no naciste billonario, necesitas eso. Entonces, ¿cuál es el, en qué se basa el éxito, dice César, en trabajo duro, inteligencia, emprendimiento tiene etapas? Por supuesto que sí. La mejor forma de vender es mediante la web, por supuesto. Señores, este es el camino hoy en día para vender. A eso lo dedicamos nosotros, a vender por internet y ahí está todo el mundo. Veamos entonces, ¿cómo tener resultados duraderos? La mejor medición para el logro corporativo es controlar verdaderamente cómo funciona todo. Mira esto, qué interesante. Quienes tienen bajo desempeño acaban con la productividad. Si tú tienes una persona que hace malas cosas, todo el mundo va a empezar a hacer malas cosas. Te lo digo por súper experiencia. Súper experiencia. No te reúnas con personas improductivas. No te reúnas con personas amargadas. No te reúnas con personas tristes. No te reúnas con personas tontas. Porque el resultado es que vas a ser improductivo, amargado, triste y tonto. En tu equipo de trabajo es exactamente igual. Si tú ves en tu equipo que tienes a alguien aragán, es momento de que lo dejes libre. Sí, que lo dejes flotar en el iberespacio. Sí, en el ciberespacio. Que se vaya por las redes sociales navegando. Sí, o sea, sácalo de tu equipo. Saca de tu equipo a las personas holgazanas, a las personas venenosas y tóxicas. Sácalo de tu equipo. Importantísimo que trabajes de esa manera. Porque aquellos que tienen bajo desempeño acaban con la productividad, señores. ¿Cómo aprendí a organizarme, señores? Leyendo mil libros. Ahora llevo 428 libros. 428, sí, así es. 428 libros hasta ahora. Y verdaderamente te conviertes en un súper genio, señores. Lo que ustedes necesitan es eso. Utilizar conocimientos como escribir a mano. Leer. Hablar. Esos conocimientos te hacen más inteligente. La mayoría de personas no los usa. A la mayoría de personas les da miedo hablar en público. No leen nada. Nunca escriben. No se pueden hacer inteligentes. Además hay metodologías. Aprende metodologías de organización y coordinación, de administración. Sería bueno que des un ejemplo de cómo ir aprendiendo a organizarse. No estás dando opciones, dice César. Por supuesto que sí. Metodologías de administración. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Y es un ejemplo que yo le he dado a muchísimas personas que han empezado a trabajar conmigo. Toma una hoja de papel y en esa hoja de papel anota cuáles son las cinco tareas más importantes que tienes que hacer hoy en día. Y haz solo esas. Y ya te organizaste. Por encima, te lo voy a decir. Si tú haces eso, estás en el 1% de las personas que más se organizan en el día. La mayoría de personas son como barcos a la deriva. No nada más hacen una cosa y a ver si les va bien, a ver si logran hacerla. Cuando en realidad lo que deberían estar haciendo es todo lo contrario. Organizarse. Despiértate en la mañana y di cuáles son las cinco cosas más importantes que tengo que hacer. Y no pongas por favor ir al baño, hablar con mi hermano, nada de eso. Cinco tareas importantes que te acercan a tu meta. Todos los días. Todos los días. Otra manera de utilizar los tiempos inteligentes. Pomodoro es una de las técnicas que yo utilizo. Pongo un reloj de cocina que dura 20 minutos. Y lo pongo a sonar, 25 minutos y lo pongo a sonar ahí. Mientras tanto yo trabajo y no contesto llamadas por teléfono. No hablo con mi mamá, ni con mi papá, ni con perros, ni con gatos, ni con ardillas, ni con espantos. No hago nada de eso durante 25 minutos. Lo único que hago es trabajar en una de las cinco actividades que yo me propuse. Hasta que termino. Y después descanso cinco minutos. 25 minutos de trabajo concentrado donde no hago nada más que trabajar. Y luego cinco minutos de descanso. Y eso te hace que tu mente se relaje y al mismo tiempo que dispongas de un tiempo específico para trabajar. Te voy a ser bien honesto. Por eso la mayoría de personas que trabaja ocho horas verdaderamente tiene unos 30 a 40 minutos diarios de verdadera productividad. Ocho horas de trabajo diario. Ocho horas sentadote frente a una computadora. Ocho horas sentadote en una oficina sin hacer nada. Y pierdes siete horas con 30 minutos. En las cuales solo estás divagando regularmente. ¿En dónde? En las redes sociales, en el celular, hablando con amigos, yendo al baño, etc. Solo estás trabajando 30 a 40 minutos diarios por desorganización. Por desorganización. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene el éxito en la vida? Dice gracias Juan. Trabajando duro y con inteligencia. La intuición ayuda en nuestro emprendimiento. No, Sofía. La inteligencia ayuda en tu emprendimiento. Aprender de los que ya saben. Eso es lo que tienes que hacer. Aprender de los que ya saben. Que tú ves que están haciendo las cosas. No de los que dicen. De los que hacen cosas. Entonces, ¿qué libros podrías recomendar que te enseñen a emprender como empresario? Millonario a los 20. César, búscalo. Millonario a los 20. Busca ese libro. Yo planeo los domingos y por escrito todo lo que haré en la semana. Fantástico. Felicitaciones. Los de Robert Kiyosaki, dice Robert. Dice Jordi. Vea. Entonces, ¿qué más? Vea diariamente a los subalternos inmediatos. ¿Tienes equipo? Ahí donde tú, sabes. Warren Buffett. El hombre, uno de los hombres más ricos del mundo. Decía, o dice más bien. Si tú quieres enriquecerte. El secreto es. Que te enfoques en una sola canasta. Pero mantente viendo la canasta. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Obviamente en ámbitos financieros se refiere a otra cosa. Pero a este ejemplo. Observa a tu equipo. Si tú no estás ahí con ellos, toda la vida nunca vas a dejar de estar ahí. Se vuelven locos. No saben qué hacer. Se dispersan. Pierden energías. Pierden tiempo. Se deprimen. Y todos se van y desaparecen. En cuatro o cinco meses tú ya no tienes equipo. Entonces, ¿quieres verdaderamente ser productivo y exitoso? Observa a tu equipo todos los días. Todos los días tienes que estar ahí con tu equipo. Ayudándolo. Resolviendo sus dudas. De alguna manera organizada. Hoy, por ejemplo, transmití más tarde del Club de la Mente porque estaba con mi equipo de telemarketing. Con uno de los nuevos miembros de nuestro equipo de telemarketing. Estaba explicando muchas cosas. Y tenemos un método organizado para tocar todos los temas en una hora que hablamos. O algo por el estilo. Eso tienes que hacer con tu equipo. Organizar incluso la manera de organizarse. Antes de hablar, por ejemplo, una llamada. Yo no hablo. Y yo, hola, ¿cómo estás? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? No, no, ya tengo los temas de los cuales vamos a hablar. Y los de listo. Y te pregunto, ¿tú tienes otros temas para hablar? Perfecto. Agreguémoslos a la lista. Y vamos. Punto uno, dos, tres, cuatro, cinco. Fantástico. Qué gusto saludarte. Adiós. Listo. Veinte, treinta minutos. Dependiendo de los temas, de la densidad de los temas que vayas a hablar. Y ya se acabó. Siguiente punto. Mira, este me encanta. Invariablemente las cosas que mide en el trabajo son las cosas que mejoran. ¿Qué dice Arturo? Si tiene etapas y la más difícil es cuando estás en el acantilado. Gracias. Entonces, invariablemente las cosas que miden el trabajo son las que mejoran. Y te pregunto, ¿qué estás midiendo hoy en día en tu negocio? ¿Qué estás midiendo hoy en día en tu negocio? Si no estás midiendo nada, por eso no tienes resultados. Te lo puedo decir. Yo mido la cantidad de fans que tengo por día, semana, mes. Yo mido la cantidad de ventas que tengo por día, semana, mes. Yo mido la cantidad de llamadas que tengo por día, semana, mes. Mido la cantidad de prospectos que tengo por día, semana, mes. Mido incluso la cantidad de personas que se suscriben a mi canal de YouTube, que ven mis videos, que compran los productos. Todo, todo, todo. La cantidad de dinero que invierto en publicidad. La cantidad de llamadas que hace mi equipo de telemarketing, etc. Todo, todo, todo lo tienes que medir. Si no, no puedes crecer porque no sabes en dónde estás hoy en día. Fundamental eso. Fundamental. Siguiente punto. Inculque a sus empleados un sentido de organización y responsabilidad por las tareas. Así es. Debes acostumbrar a tus empleados a que si tú les pones una tarea a tu equipo de trabajo, que si tú le pones una tarea, tú te desentiendes. Es más, cuando yo tengo a un nuevo miembro del equipo de trabajo, siempre le pongo pruebas para, por si algún día quieres trabajar conmigo, siempre le pongo pruebas para ver que sea disciplinado, que sea ordenado, que sea humilde, porque eso es fundamental para mí. A mí no me gusta alguien que viene a decirte, entonces, ¿qué? No, 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 no. Que sea trabajador, que sea disciplinado, que sea humilde, que sea inteligente, que sea honesto, regularmente, antes de yo trabajar de lleno con alguien, le doy la confianza suficiente y le pongo pruebas. A veces esas pruebas pueden durar una semana, a veces pueden durar un mes, tres meses, seis meses, incluso hasta un año. He tenido personas a las que les he colocado pruebas hasta un año para saber si verdaderamente son las personas adecuadas para trabajar conmigo o para relacionarse conmigo de algún sentido. A veces he perdido la visión, para serte honesto, pero recuérdala siempre. Eso es lo más importante, que te acuerdes siempre quién eres tú, de dónde vienes y que tengas un estándar de vida, que no te conformes con cosas ridículas, que sólo te conformes con lo mejor de la vida. Así debe ser. Así debe ser, señores. Explícanlo de apalancarse, dice Sofía. Apalancarse es aprovechar los recursos de otras personas. Sí, aprovechar los recursos de otras personas. La capacitación es vital para liderazgo. Sí, por supuesto. Si tú no entrenas a tu gente con charlas, con conversaciones, con motivación, con ideas, con percepciones distintas, con cursos, etcétera, no vas a lograr para nada. No vas a lograr ningún resultado. Necesitas capacitar a tu gente. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No hay vía que yo personalmente no capacite a mis empleados. Ayuda a sus empleados a verdaderamente apasionarse por el trabajo. Normalmente en los equipos vemos un montón de personas que parecen zombies. Yo no sé cómo pueden vivir así. Personas que son empleados y parecen zombies vivientes, literalmente odian su trabajo, no saben ni hacerlo bien, no les agrada, lo hacen a media solo por cumplir, porque tienen un sueldo que les pagan, etcétera. Lo peor que puedes hacer. Lo mejor que puedes hacer es ayudar a descubrir a tu equipo cómo se pueden apasionar por el trabajo. Cómo pueden hacer que lo que hoy en día hacen les guste. Cómo le pueden encontrar la manera agradable a su empleo. Les puedo decir, yo no, a mí no me gustaba, por ejemplo, hablar por teléfono con las personas para venderle, pero hoy en día es una de las cosas más naturales para mí. Si a mí me dices, llama a esta persona, es un cliente de 20 mil dólares, tienes que cerrarlo, yo sin ningún problema le hablo y cerramos al cliente de 20 mil dólares. ¿Por qué? Porque aprendí a apasionarme por el tema de la comunicación, de las ventas, de la asesoría, del acompañamiento, de ayudar a otras personas. Y esto solo se logra verdaderamente cuando te apasionas por el tema. Es mejor tener colaboradores como amigos, empleados, dice, o gente que no conozcas y quieran trabajar. Es mejor personas que quieran trabajar, César. Te lo digo por súper experiencia personal, súper experiencia personal. Algunos de mis amigos, sabes que yo tengo amigos de todo nivel, amigos que son mis socios, amigos que son mi equipo, amigos que son, se saben muchísimo y tienen muchísimo más resultados que yo, amigos que quieren aprender de mí y todo el tiempo me escriben para que les ayude y amigos vagos, ¿sí? Mis amigos vagos yo los traté de contratar y es la peor cosa que puedes hacer. La peor cosa, los amigos piensan que tienen derechos contigo en el sentido de que te pueden tratar como quieran, etc. Y no les gusta trabajar nada, no les gusta hacer nada. Piensan que tú les tienes que pagar porque eres su amigo. Así que lo mejor es conocer personas que quieran trabajar y que sean inteligentes, obviamente. El mejor empleado que puedes tener, el mejor colaborador que tienes, que puedes tener es alguien que quiera trabajar. Regularmente en Latinoamérica va a pasar seis meses, va a pasar un año y esta persona que antes era pobre, no tenía nada y quería trabajar, hoy en día ya gana, no sé, cinco mil dólares al año o algo así. Y wow, wow señores, ya piensan que se pueden viajar a Gulae, ¿no? Entonces, no es así señores. Lo mejor es trabajar con personas que quieran trabajar. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Trabajar con la novia, dice Rigo, bueno, eso puede ser, es una opción. También tienes que aprender a conllevarte. Te digo algo, si tú no logras llevarte en la relación de pareja con una novia, menos en un negocio. Uno de mis mentores, de hecho, trabaja con su esposa, pero saben llevarse en esa relación de pareja. No estamos hablando, hay personas que ni siquiera en la pareja se saben llevar, mucho menos van a hacer negocios, ¿sí? O que opinan muy diferente con respecto a los negocios. No puedes trabajar con la novia, ¿sí? Porque opinas muy diferente con respecto a los negocios, tienes una metodología muy diferente de trabajo, es complicado. Ahora, si llegas a encontrar ese match, esa manera, y está a la disposición de hacerlo, es posible. Es bonito, es agradable, probablemente, pero si no se puede, o cambias de negocio o cambias de novia, seguramente vas a preferir cambiar de novia que de negocio. Veamos, Arturo, si hay personas que quieran trabajar, porque de lo contrario tendrás que estar detrás, exactamente. Esa es la peor cosa, toda la razón, Arturo. ¿Y puedo obtener eso mediante la web? Claro que sí, claro que sí. Puedes obtener eso mediante la web, puedes obtenerlo en el Facebook. Sencillo, en una hora puedes tener gente. Un abrazo, Arturo, gracias, que estés muy bien. Señores, esto es el club de la mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Si quieres ganar más dinero y explotar tus ingresos, necesitas organización. Si te organizas, vas a tener una empresa más rápida, más productiva, más eficaz, y que por lo tanto produce mejores resultados. La gran ventaja de la organización es que es exponencial. Si tú organizas un pequeño fragmento de tu empresa, puedes multiplicar tus resultados por diez, por cien, por mil, así de rápido. Mi reto por leer mil libros en mil días, un récord Guinness en lo que quiero hacer, inspirar al mundo, demostrar cómo la disciplina hace que te conviertas en una leyenda viviente. Comparte la transmisión, por favor, para que lleguemos a más personas. Un abrazo para todos, nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue un episodio más del Club de la Mente. Perú prepárense, 72 días más, y nos vamos a ver en el evento más increíble de todos los tiempos del Club de la Mente. Hasta la próxima.